Bueno, bien, buenos días. La verdad que muy contento, muy feliz de poder estar hoy inaugurando, dando comienzo a una actividad que nos llena de orgullo a todos, el fútbol femenino, y darle hoy este empujoncito, este puntapié inicial a las categorías formativas del fútbol femenino. Quiero agradecer en primer lugar al señor Intendente, a Camilo, una decisión política de que esto se hiciera y que tuvieran en lugar las chicas, las más chicas, para poder practicar el deporte que ellas les gusta, que ellas aman, y que muchos, muchas, no tienen ese lugar. Por suerte, gracias a Dios, hoy podemos decir, tenemos este espacio que podemos cobijar a todas esas nenas que no tienen ese espacio. Así que, gracias por la compañía, gracias al padre Iván, gracias a los integrantes de los clubes, y fundamentalmente un agradecimiento muy especial a la gente de la Dirección de Deportes, a mi gente, que es la que trabaja día a día para que todas estas cosas, y me acompañan en todas estas locuras, y que hacen posible que esto se vea hoy así. Es gracias a ellos. Así que, bueno, esto es un espacio que es para disfrutar entre todos, para cuidar entre todos, es para que todos podamos desarrollar una actividad y disfrutarla. Para eso tenemos y les pedimos, por favor, que organicemos esto, que podamos usarlo todos y disfrutarlo y cuidarlo. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos, señor Intendente. Bueno, buen día a todos y a todas. Agradecimiento a ustedes. Primero agradecimiento a Escarafía, a Guillermo y a todo su equipo, por lo que han hecho acá, que es una maravilla. Está bien, tendrán el visto bueno del Ejecutivo, mío, de Camilo, pero el esfuerzo es de ellos, sin ninguna duda. Y a todos los que trabajan día a día acá, a la viejita Pángaro, que la tenemos acá de hace muchos años, muchos años, de toda la vida. Veinte años que me está acompañando. Y a ustedes que lo aprovechen. Aprovechenlo de la mejor manera posible. ¿Qué es de la mejor manera posible? Compitiendo sanamente. Esto sanamente se puede jugar tranquilo, porque estamos entre amigos, estamos entre familia. Y lo podemos hacer en salto, gracias a Dios, por el momento lo podemos hacer. Así que tengan mucha suerte y que Dios los bendiga. Bueno, y ahora tengo las chicas acá de género, del pueblo de la Inés, de salud, que nos están acompañando, del consejo escolar. Así que, compañeros de trabajo, Belén, todos que nos están de una mano, porque esto realmente se hace junto y se hace entre todos. Así que es la única forma. No sé si quieren decir alguna palabra. Bueno, gracias. Simplemente agradecerles a todos que estén acá y a todas. Y agradecerle también a Guille y a Camilo y a Ricardo, porque cuando armaron el polo, decidir que este espacio sea para ustedes, que son jugando al fútbol femenino, en edades formativas, es un paso más de lo que venimos haciendo cuando estamos trabajando en jerarquizar el fútbol, en reconocer las trayectorias, reconocer la lucha para que este sea un deporte para todas. Así que nada, esto es un paso más de una política pública, que es integral, que venimos llevando adelante. Y como dijo Guille, no se puede hacer sin el acompañamiento de todas las áreas municipales. Así que muchas gracias. Bien, y ahora vamos a hacerle la señal de los cristianos y vamos a bendecir este lugar que van a utilizar para recrearse, sabiendo que hacer deporte hace muy bien. Los invito a que hagamos la señal en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos sin cesar, porque dispones todo de modo admirable, y moderas el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y honesta diversión, para reposo de sus cuerpos y alivio de sus mentes. Te pedimos que bendigas este lugar para que cumplas debidamente su misión, favorezca el ocio y el recreo del espíritu, y asegure la salud del cuerpo y de la mente. De modo que los que aquí acudan se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno y juntos te alaben con alegría. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, amigos, conocidos y este lugar, y permanezca para siempre. Amén. Gracias.